detenida y abandonada está la obra del paso inferior vehicular o desnivel 5 de mayo a cargo del gobierno del estado de durango misma que según el gobernador esteban villegas estaría lista en este mes de julio el mandatario anunció en febrero que la obra lleva un 67 por ciento de avance lo cierto es que sólo se ha excavado una rampa que no llega más allá de la mitad de las vías del ferrocarril mismas que tiene que cruzar al otro extremo es decir falta el otro 50 por ciento del tramo recientemente la cámara mexicana de la industria de la construcción aseguró que la obra tiene un 75 por ciento de avance de ser el caso la obra habría avanzado sólo un 15 por ciento en los últimos nueve meses pues el avance en octubre del 2022 era del 60 por ciento los vecinos dicen que de vez en cuando ven a algún trabajador que ellos mismos comentan no les están pagando la obra tiene una longitud de 210 metros con dos carriles de 3.80 metros cada uno y representa una inversión de 140 millones de pesos aunque debido a la tardanza el costo se ha ido incrementando por esta obra se fueron a la quiebra al menos 15 negocios que colindan directamente y de frente con el desnivel el lugar es un peligro para los niños y adultos mayores que a diario tienen que cruzar las vías ya sea para acudir a la escuela la iglesia del sagrado corazón la despachadora de agua o la zona comercial de gómez palacio y lo hacen en un entorno de destrucción tapizado de piedras picudas varillas oxidadas vigas apiladas y entre enormes estructuras metálicas abandonadas que de noche aseguran los vecinos cubren algunos jóvenes viciosos del sector algo que obviamente preocupa a las madres de familia